¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y por acá tenemos dos de los equipos más accesibles pero completos de México. Se trata de nada más y nada menos que el ZTE Axon 60 y ZTE Axon 60 Lite. Equipos hermanos, así que en esta ocasión te voy a contar sus puntos más interesantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño. Son equipos prácticamente iguales, como pueden notar tenemos el mismo acomodo de cámaras que tiene cierta inspiración en otros teléfonos pero a mí en lo particular siento que se ve muy muy bien. Tenemos este efecto plano tipo cristal en la parte de atrás por lo cual vas a tener una excelente sensación. En ambos casos tenemos el sensor de huellas en este tono rojo en la parte derecha el cual va a ser bastante rápido y preciso y no tuve ningún problema en los equipos. Ahora toca verlos un poquito más de cerca como pueden notar son prácticamente iguales. Destacando en su módulo de cámaras el sistema de 50 megapíxeles de su lente principal. Tenemos este efecto planito como pueden ver en el lateral izquierdo tenemos la entrada para la sim, por la parte de abajo tenemos su altavoz, también la conexión USB tipo C, tenemos un micrófono y tenemos el jack de 3.5 para audífonos. Por el otro lateral tenemos el sensor de huellas y los botones para subir o bajar el volumen. Pero bueno, sin duda alguna son de verdad demasiado bonitos. Pasemos ahora con las pantallas donde son similares pero no iguales. Por el Axon 60 tenemos un panel de 6,72 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización a 90 Hz. Por el 60 Lite tenemos una pantalla de 6,6 pulgadas con una resolución HD y una tasa de actualización a 90 Hz. Otra cosa interesante de la pantalla es que tenemos el sistema Live Island que con algunas aplicaciones nos va a salir esta animación para darnos con una notificación. De igual manera podemos sacarle mucho provecho justamente utilizando la cámara frontal. Como pueden ver ahí me salgo y sale esta bonita animación que en los dos teléfonos va a funcionar este sistema. Pero bueno, no solamente van a ser bonitos sino también muy funcionales. En este caso encontraremos una experiencia en el rendimiento más que aceptable, obviamente pensada para aplicaciones cotidianas o redes sociales, para juegos sí que estará limitada. Por el Axon 60 encontraremos el procesador Unisoc T616 con 6 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Por el Axon 60 Lite tendremos el procesador Unisoc T606 con 4 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Pero bueno, como pueden ver realmente el rendimiento será más que aceptable, como ya lo mencioné, para aplicaciones normales sin necesidad de ponerlos al límite. En juegos sí que los podrás correr pero obviamente con gráficos limitados, así que eso considéralo y ojo con el almacenamiento, que por este rango de precio no está nada mal. Y bueno, es momento de hablar de sus cámaras. Por el Axon 60 encontraremos un lente principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8, un segundo lente de 2 megapíxeles para el modo macro con una apertura 2.4 y finalmente 2 megapíxeles para el modo profundidad con una apertura 2.4 y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Por el Axon 60 Lite tendremos de igual manera un lente principal de 50 megapíxeles con una apertura 1.8, tenemos un segundo lente de 2 megapíxeles para el modo profundidad con una apertura 2.4. Su cámara frontal será de 8 megapíxeles. Obviamente el Axon 60 viene mucho mejor preparado para fotografías, eso sí, en los dos equipos en ambientes de poca luz, oscuro, así que le costará muchísimo trabajo. Así que la recomendación más importante para estos dos equipos es que tomes fotos en el exterior, en ambientes bien iluminados. Baterías en los dos casos serán de 5000 mil amperios con carga rápida de 22,5 watts. Eso sí, te van a dar para utilizarlos prácticamente todo el día sin ningún problema y la carga del 0 al 100% tardará un poco más de una hora. Pero bueno, finalmente pasemos con el precio, que esto nos ayudará a entender todas las características que ya te he contado. Por el Axon 60 lo vas a poder encontrar por unos 3,699 pesos mexicanos y por el Axon 60 Lite 2,999 pesos mexicanos. Como pueden ver, precios muy entendibles para todas sus características que tienen y hoy en día difícilmente vamos a encontrar un teléfono por menos de 4,000 pesos nuevos. Así que no está nada mal, sin duda alguna. Los recomiendo para uso simple, básico, redes sociales con una experiencia más que digna y uno que otro juego. Así que nada, puedes dejarme aquí abajo los comentarios. ¿Tú qué opinas? Si los comprarías y ya los tienes. Cualquier cosa déjenme en los comentarios y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.